Música Bueno, vamos a ver porque la gestión del mantenimiento y la inspección de la propia área de juego es una de las partes fundamentales en lo que se entiende como utilización de dicho elemento urbano. Un área de juego en la que se haga un hincapié muy importante en su diseño y en su fabricación pero se deje con un pobre mantenimiento o inspección supone una merma en las características de la misma durante la utilización en las fases de juego por parte de los niños. Es igualmente o tan importante el mantenimiento y la inspección como el diseño propio de la área de juego para su concepción o su utilización definitiva. ¿Qué es la gestión del mantenimiento y la inspección de la propia área de juego? Cuando tenemos que definir las actuaciones de mantenimiento que se van a aplicar en un área de juego debemos hacerlo teniendo en cuenta todas las fases de creación y desarrollo de ese elemento. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta el diseño del área de juego, la instalación que se ha llevado a cabo, las inspecciones que previsiblemente serán necesarias desde el punto de vista de la seguridad y de los requisitos aplicables, así como el mantenimiento que se va a llevar a cabo y el uso previsible por parte del niño. Una vez que se ha tenido en cuenta todo esto debemos establecer unos conjuntos de actuaciones que han de constar de elementos como los conocimientos previos exigibles a la persona que va a llevar a cabo ese mantenimiento y que lo va a definir. Esos conocimientos previos sería deseable que formase en parte conocimientos como materiales, fabricación, como normativos para que se adecúe lo más posible a las exigencias aplicables. También cuando se lleva a cabo no solamente la definición de ese proceso de mantenimiento sino que se tiene que definir específicamente la inspección y el mantenimiento conviene recordar que tanto inspección como mantenimiento son elementos que se encuentran unidos entre sí. No tiene sentido hablar de una inspección de un área sin tener en cuenta el mantenimiento y viceversa. Cuando se define uno y otro deben hacerse a la par. Y por último cuando se habla de la documentación necesaria para llevar a cabo esa inspección las documentaciones deben de tener en cuenta tanto las actuaciones que se van a llevar a cabo como las actuaciones que se han registrado con elementos que puedan ser defectuosos como las correcciones necesarias para que el área de juego siga teniendo unas prestaciones al 100% de lo que estaba previsto obtener. Además cuando se realizan dichas inspecciones es muy importante que se tengan en cuenta todos los detalles que acompañan a esa inspección como son elementos que se han detectado como son actuaciones, como son calificaciones del operador que lo ha tenido en cuenta, etc. El plan de mantenimiento lógicamente debe partir de las indicaciones y recomendaciones que acompañan al área de juego y que han sido establecidas por el fabricante. A partir de ese nivel inicial el técnico y la persona responsable deben establecer las actuaciones para que se sigan manteniendo los estándares de seguridad aplicables. Bueno, a diferencia de lo que ocurre cuando estás utilizando un juguete dentro de casa en las áreas de juego colocadas en el interior de las ciudades veo que es muy fácil o son muy propensas a las actuaciones vandálicas con lo cual el primer factor que te encuentras cuando llegas a un área de juego es que muchas veces se encuentran con un nivel de deterioro por efecto del vandalismo que conviene tener muy en cuenta sobre todo en la periodicidad del mantenimiento y en las actuaciones de inspección que deben llevar a cabo los organismos de control. Pues que debe entenderse el mantenimiento como un elemento integral de un área de juego es decir, el área de juego no se acaba cuando se monta sino que un elemento que forma parte intrínseca de un área de juego es su gestión y su mantenimiento. ¡Gracias!